En Huaca 2022 tendremos muchísimos espacios llenos de diversión para toda la familia UPV, estudiantes, empleados, docentes, encontrarás actividades como la feria artesanal, el festival de talento, el concurso en búsqueda de la Huaca donde ustedes pueden disfrazarse, también actividades recreativas, deportivas, son muchísimas las cosas que vas a poder disfrutar aquí en la universidad. Además, lo mejor es que en muchas habrán premios, no te lo puedes perder.